Caleña, caleña linda, caleña de labio rojo Caleña de risoneros, del baile de la sopiranga Caleña, caleña linda, caleña de labio rojo Caleña de risoneros, del baile de la sopiranga De las flores serena que siempre dio reclamar Porque Caleña, hasta Dios te ama De las flores serena que siempre dio reclamar Porque Caleña, hasta Dios te ama Todo el rico de carne, el azúcar de este baile Caleña, vengo desde Cali Todo el rico de carne, el azúcar de este baile Linda Caleña, vengo desde Cali Hoy traigo para ti, reina de mis amores Rosas que recogí, clamaste con sabores Aquí estoy a tus pies, te doy todo mi amor Caleña, vengo desde Cali Caleña de mis sueños, tu eres mi adoración Pasé por la montaña, y te traje este canto Que me doy un turpear, para secar mi canto Por eso soy feliz Por eso soy feliz, por eso voy cantando ¡Woohoo! ¡Oye! ¡Rito! ¡Rito! ¡Rito!